Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Yozop Hoy estamos otra vez en lo que quiero presentar tu club en un nuevo episodio Como siempre les digo antes de empezar si no les gusta mi voz al comentar y narrar la historia de este juego Vamos a buscar un saludo a todo en Youtube y si quieren mirar el video No se nada mas que decir y esperando que este video les haya gustado comencemos Lo ultimo que habiamos hecho era hablar con los poemas y vamos a continuar donde lo dejamos justo aqui Bien ustedes? Uy perdon Bien ustedes? Hemos terminado de compartir poemas verdad? Por que no empezamos a planear? Espera un segundo Soy solo yo o dijiste algo extraño en este momento Eh? Algo suena un poco inusual Eso es Desviaste de tu slogan habitual al dirigirte al club Eh? Eslogan? No tengo un eslogan DIOS Por que el estado de animos te lo extraño hoy? Mira incluso Yurin es inmune a eso Eh? El estancamiento de la idea es un presagio común de que algo terrible esta a punto de suceder Tal vez en tus libros Mira lo unico diferente es que ese libro esta aca Ah! Tienes razón Soy Yurin siempre ayuda a aliciar el animo un poco no? Es casi como si todos perdieran el equilibrio cuando ella no esta cerca ¿A donde diablos huyo de todos modos? Pensé que ella solo había ido a hacer pis Natsuki por favor No se deciden si? No vamos A ella en realidad no se sentía muy bien y se fue casi temprano Ah si? Espero que este bien En serio? De todas las veces que no te vas a casa con ella después del día en que vas siempre bien Es demasiado para ustedes dos que son todo amor Ah no! Antes que nada dejo de malentenderme a mi chat con Sayori Y segundo Ella estaba evitándome hoy así que me quería forzar Oh! Esa expresión curiosa viene de Yurin De todas las personas No entendí muy bien eso Calma chicos Hablé con ella antes y todo está bien Que te dijo? De todos modos tenemos que hacerle el resto de los preparantes del festival Así que decidamos que vean todos este fin de semana Ya se que haré Eso es correcto Natsuki ya da pastelillos Pero podemos necesitar muchos de ellos y de diferentes sabores El manjarrizo solo a Natsuki Desafío aceptado Y en cuanto a mi No imprimir y rearmar todos los folletos de poesía Sayori me ayuda a diseñarnos Y en cuanto a Yurin Yurin puedes Chicos? Pueden ayudarme a encontrar algo para Yurin Yo soy inútil No, no, no No es así Es la persona más talentosa aquí sabes? Ahora Natsuki también hace puchir Por dios incluso yo puedo decirlo Supongo que nunca leí suficiente crédito a su Yurin Pero puedo decir que las cosas son más difíciles cuando uno está cerca Ehhh ese puede ser el caso Pero si no puedo servir por mi cuenta entonces no creceré como persona Yurin tienes hermosa letra sabes? Entonces debes hacer pancartas y decoraciones para ayudar a establecer la atmósfera ¿La atmósfera? Ah, sobre eso yo... Vamos a la atmósfera La expresión de Yurin cambia de repente mientras mira fijamente a su escrito y comienza a sentir con la cabeza Tu mente ya está corriendo por lo que veo Eso es genial Seas una ayuda maravillosa Yurin Pero de todos modos eso solo te deja a ti yo sé Es que realmente... Ajá, no digas eso De hecho Tanto Natsuki como Yurin tienen algunas tareas bastante pesadas para manejar Probablemente sería un gran paso darles una mano a una de ellas También podrías ayudarme, estaría realmente agradecido con eso Aaaaaaaaaa Eso... ¿Le está sugiriendo a Monika que pase el fin de semana con uno de los miembros de este club? ¿Cómo diablos voy a responder una sugerencia como esa? Ah, yo supongo que no me importaría en poca ayuda Bueno, incluso si no sabes como hornear siempre hay algo de trabajo sucio que moliga darte Es como si Monika me diera una opción y no debías estar sentado en tu tracer de todos modos Ajá, Natsuki intenta masculinar un montón de sus cosas como esas Ah, yo no recuerdo mal Natsuki mencionaste que te guste de manejar la repostería por tu venta Allá se puede que no le guste estar cerca si solo lo haces ver como una molestia Así que, él puede ser más adecuado para ayudar con las decoraciones Espera, nunca di eso ¿Qué tan difícil podría ser las decoraciones de todos modos? Suena más como si estuvieras poniendo excusas para que ella se vaya ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, era un trabajo extremadamente meticuloso ¿Y hornear no? ¿Qué crees que...? Chicas, chicas, vamos a colmarnos por un momento Al fin, creo que depende de ellos de decidir con usted contribuir Además, todavía no he tenido la oportunidad de pasar el tiempo conmigo, ¿saben? Entonces estoy ciego que se ha interesado en tu literalmente y dice yo también estoy sorprendida Perdón, perdón, yo solo decía Adiós ¿Podemos resolver esto ya? Sí Yo sé, estás de acuerdo, ¿verdad? Al fin depende de ti Eh, claro Hmm, muy bien En ese caso Todas mi vida Pero por supuesto voy a ir con Eh, diría que lo más mejor en este momento siendo, o sea El ambiente que tiene Eh, lo más apropiado me parecería ser A pesar de que ni siquiera parece que vaya a ser Ego Sayori Porque está en un momento malo Y... Va a ser el fin de semana con ella Eh, no sé, tal vez hablando o charlando Tal vez incluso saliendo con ella mucho que nos vayan a gustar Eh, si no es tan complejo si lo hacemos Eh, pues vaya a afectarle a algo, pero Sayori literal es que no es necesario cuidar este momento Y no con el club sino con algo mucho más serio Así que más lógico me parece a mí que voy a escoger a Sayori Quiero decir, si vas a ser alguien entonces prefiero ayudar a Sayori Somos vecinos y... Pero Mónica dijo, Mónica dijo que Sayori le estaba ayudando Por dios, ¿realmente no sabías tanto? No, lo siento, no quise que esto fuese difícil Solo piense en el club, ¿vale? A ver... Eh... Mónica, no siento que haga algo fuerte Así que no, me parecería estúpido elegirla Yuri, tiene pancartas y eso Y Natsuki va hornear No sé cuándo los va hornear Pero suponiendo que no vas a pasar el fin de semana porque es viernes Si los hace... Es decir, eh... Como el club es el domingo en la tarde, vemos que los vaya a hacer hoy viernes Si los hace el sábado, literal el glaseado puede que se endurezca y encima el sofla puede que se... ...ablande Así que no quedan bien Tocaría que los hiciera el domingo y encima es como por la tarde para que quedaran mejor Eh... Pero, ¿cuál todo sería más difícil? Entre hacer pancartas y hacer comida Yo sería aquí comida Porque además, eh... Creo que cada día también ver el lugar donde los van a guardar Porque eso también fluye en cómo se van a mantener por quién sabe cuánto tiempo Así que por eso, voy a elegir a Natsuki porque me parece como mejor... ...de difícil... ...para ayudar Pero quiero ver qué pasa si escojo a Mónica Bueno, creo que por todo, obviamente voy a ayudar a Mónica ¡Ey! ¡Me elegiste! Espera un segundo ¡Sí! Mónica, tú es la que necesita menos ayuda de todas nosotras Eh... pero... Estoy de acuerdo con Natsuki No solo tu trabajo es más fácil para una persona, sino que ya tienes ayuda y desayuno también Pero yo se fue el que... ¿Eso te importa? En primer lugar fuiste tú quien lo asunto para que te eligiera Eres la presidenta del club, Mónica, se supone que debes tomar decisiones responsables para el club Mónica, no debes permitir que ningún motivo interior interfiera con esta decisión ¿Motivos interiores? ¿Qué dices, Johnny? De hecho, parece que ustedes son las que tienen motivos interiores ¿Disculpa? De lo contrario, esto no hubiese convertido en algo tan importante en primer lugar Eso es completamente falso, Mónica Sí, tenemos mucho trabajo por hacer, ¿sabes? No debemos un buen trabajo si no vas a trabajar sola Tal vez es verdad Piense en el club, Mónica Si queremos que nuestro cliente tenga éxito, entonces te debemos distribuir nuestros recursos de manera apropiada Ah... Eh... ¿Entonces vas a hacer lo correcto, Presidenta? Vale, vale, ya entendí Es técnicamente más lógico para Joseph ayudar a una de ustedes dos Así que supongo que es lo que haremos ¿Tienes alguna preferencia, Joseph? Bueno, se echaron a pelear un poco más fuerte de lo que pensé Tenía razón en que prácticamente posiblemente no se van a hacer escoger entre Yori y Natsuki Por lo que dije, desde que Mónica tiene ya ayuda de Yori, perdón, es a Yori Y encima es un tema fácil Así que, pues, bajo ya lo que había dicho, puedo escoger a Natsuki Bueno, Hornear parece que podría ser divertido Y ustedes lo hicieron saber como un montón de tema Por lo que probablemente podría utilizar a dos personas No te preocupes, Hornear es muy divertido Definitivamente estarás de acuerdo ¿Eh? Hace solo un momento estaba diciendo que es porque... No importa, ¿vale? Bueno, de todos modos, estarás bien, eso es la verdad, Yori Por supuesto, estoy acostumbrada después de todo Eso... está bien A pesar de que Yori está sintiéndome lo dramática es un poco difícil no sentirse mal Entonces eso es todo, ¿verdad? ¿Algo más de lo que necesitemos hablar? No, creo que eso es todo ¿Están emocionados? Sí, todo excepto la recitación se ve increíble No creo que eso sea realmente lo que cuente ¿Qué dice ti, Joseph? ¿Yo? Ah, supongo que podrías decir que estoy interesado en ver como resulta Dama Eso es lo suficientemente muy buena para mí ¿Y tú, Yori? Ella todavía está enfurruñada Esto que comienza hacia la noche de dos o tres No es... Quiero decir, no es la gran cosa ni nada Bueno, tal vez no sea solo eso Creo que Yori podría sentirse un poco menospedida en general Tener que guiar algo para que ella haga y luego quien haya sobre esta guiar Eso no significa... Eh... Natsuki nos mira a todos con una expresión preocupada ¡Mira! Natsuki se acerca y puede sus manos sobre los hombros de Yori Yori, realmente es la más talentosa aquí Y ayuda a que el evento sea mucho más divertido y acogedor Quiero decir, los pastelillos probablemente también ayuden mucho Pero ya es que la atmósfera sea especial Eso se ve realmente importante después de la forma en que las personas se sienten durante las actuaciones Entonces, tienes que dejar de ser tonto y darte un poco más de crédito Natsuki suelta sus manos y gira para una cierta dirección Tú no quisiste decir eso, ¿verdad? Ah... No realmente Pero... Yori no es la única sorprendida Una que yo también estamos desconcertados por las palabras de Natsuki Natsuki y todas las personas se están diciendo cosas tan alentadoras Pero empiezo a entender Natsuki está tratando de sonar como la Yori Incluso si no funcionó a la perfección Voy a decir que intento decir algo que su Yori vivía en un momento como este Porque su Yori siempre ayuda a todos a sonreírse y a intercir en consigo mismos Lo siento por ser tonta Voy a hacer mi mejor esfuerzo Y todos nosotros vamos a convertirlo en un gran evento ¡Sí! ¡Sí! Espero que ver... Espero ver que todos hagan lo mejor Pero con eso, no hay nada más por hoy Así que creo que solo hay que hacer como Está bien, pero me queda deje un poco más Apenas tuve tiempo para leer hoy, así que... Muy bien, no hay nada de malo en eso Todos empacan sus cosas Comienzo a seguir a Mora y que Yori por la puerta mientras hablan entre ellas Ah, ¿a dónde vas? ¿Eh? Todavía tenemos que hacer nuestros planos para este fin de semana Literalmente habías llegado a casa y te darías cuenta de que ni siquiera tenías una forma de contactarme Oh, eso es verdad No tengo idea de cómo se me pasó eso por la camiseta Por dios, lo bueno es que te detuve Te daré mi número, ¿de acuerdo? Será mejor que no lo hagas redondado ¿Por qué iba a hacer eso? Ah... Natsuki me dio a su momento Está bien, iré el domingo Llevaré todos los ingredientes Espera, ¿vienes a mi casa? Bueno, sí ¿Qué tiene de malo? Quiero decir... Solo pensé que ya estuve ayudando un día a tu casa Sí, claro Como si pudiera hacer a un chico en mi casa Mi papá me mataría ¿De verdad? Eso es un poco estricto si me preguntan Sí, ¿cómo crees que me siento? No puedo hacer nada cuando mi padre está en casa De todos modos, solo necesitaba quejarme por un segundo Ahora tenemos... Neustros números Conste que ahí dice neustros números Una vez que esta vez yo leí... Una vez que esta vez yo haya leído pronunciado mal A pesar de que es nuestro problema Eso es todo lo que necesitaba de ti Supongo que te enviaré un mensaje de texto cuando vaya Muy bien Sí Realmente voy a mostrarte porque me encanta hornear tanto Así que será mejor que te lo esperen ¿Ah? ¿No dijiste que me iba a saber el trabajo sucio? ¡Bien! Estaba hablando por hablar No es como si podía actuar delante de todos ¿Qué estaba despeorando esto? Es pena, ¿de verdad? Bueno, más o menos Solo porque nunca tuve que hornear con alguien más antes Eso es todo Entonces... Está bien, entiendo Perdón por exagerar De todos modos voy a salir ahora Nos vemos el domingo ¡Ja, ja! No importa ¡No lo creo! ¿Esto que iba a venir a mi casa? ¿El domingo? Aunque hubiera preferido hacer esto con su ayuda La ansiedad todavía se dispara por los cielos Supongo que ya me acostumbré a manejar en esta parte Pero quién sabe qué podría pasar cuando estemos afuera de la escuela Incluso me dijo que estaba deseando que... Ni hago con la cabeza ¿Por qué me siento nervioso que se ayude a sentir esto? Es como si sintiéramos esas cosas el uno por el otro Además, como dijo Mónica Esto es sobre el club No tengo nadie que preocuparme Si lo hago me divertiré Ya es domingo Eh... Sé que prácticamente los poemas son Pues luego de marzo, miércoles, miércoles y viernes Pero pensé que digamos que íbamos a hacer El programa el viernes Para ya tenerlo listo el día más Puede parecer, no puede ser He estado cada vez más ansioso por la próxima visita de Natsuki Sigo diciéndome a mí mismo que no hay razón por estar nervioso Pero me ayuda mucho Me pregunto si ella actuará de manera diferente Cuando somos solos nosotros dos Mientras tanto ella me estoy enviando muchos mensajes de texto Nos enviamos uno después de intercambiar nombres para verificar Pero se convirtió en una conversación Y ya que eso es muy normal O sea como Para verificar y luego Que como andas Que como vas Que que haces Y... Y normal que se llevo toda la conversación Ella tiene una persona muy diferente en los mensajes Usando tonalidades de emojis y mucho lenguaje limpios A ella también le gusta mucho quejarse de cosas Aunque ella sabía que eso iba a pasar Pero dejando de lado a Natsuki No he escuchado una de esas que yo dije Desde que vengo temprano del club del otro día No es como si nos enviaba un mensaje de texto de audio Para estar preocupado por ella en el fondo de mi mente Entre lo que Sayori dijo y lo que dijo Mónica ¿Está realmente bien para mí dejar de lado los sentimientos de Sayori cuando ella me necesita? Eh no, no está bien Decido visitar a Sayori antes de que Natsuki venga a mi casa En lugar de preguntar simplemente le digo que voy a venir al igual que lo hemos hecho en el pasado Una vez que llego a la casa de Sayori No ocurre en mi salud Me dirijo a su habitación donde finalmente la encuentro ¿Sayori? Esto está muy tenso y como que no me está gustando Y a pesar de que se va a hacer un poquito más corto de lo normal Voy a dejar el video por aquí Así que sin nada más que decir Y esperando que este suspenso no les mate Y este video les haya gustado Chao y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!